Música Vamos a conversar respecto a los trastornos y también a diferenciarlos de lo que son las disfunciones porque las personas regularmente tienden a confundir o a malinterpretar los términos por desconocimiento educando hoy en nuestro segmento pues vamos a desmitificar esto lo primero es indicarles que un trastorno en salud mental obviamente es una inadecuación es una alteración de la esencia de una persona con respecto a sí misma ya sea porque tiene comportamientos o cambios subjetivos consigo misma no está contenta, no está con bienestar o con los demás por comportamientos, por actitudes o por percepciones con respecto a los demás que provocan también un malestar importante esto es un trastorno, hay distintos tipos de trastornos en psicología clínica se identifican muchas categorías para poder enmarcarlos dentro del área que afectan por ejemplo hay trastornos del estado de ánimo como la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar entre otros, tenemos los trastornos de personalidad que hay varios trastorno antisocial, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno paranoide, trastorno límite y muchos otros trastornos sexuales, trastornos del sueño y así hay muchas categorías o vamos a decir un menú amplio para que la gente pueda entender de dónde viene cada uno y lo que está afectando o maltratando en cuanto a la disfunción, obviamente la palabra está clara dice disfunciona, o sea no funciona, no hace lo que se supone debería hacer o como debería verse en este caso hay mucha gente disfuncionando que no tiene un trastorno como tal porque disfuncionar implica que tú tienes un comportamiento inadecuado pero es puntual y específico en una época o momento de tu vida por ejemplo, si tú tuviste una quiebra económica, tú vas a disfuncionar tú vas a tener un estado emocional afectivo temporal que no tiene por qué desencadenar en un trastorno pero tendrás tu duelo, tendrás tristeza extrema pueden alterarse tus patrones de sueño, de alimentación, de socialización tus roles como padre, madre, amigo, pareja pero no estás enfermo, estás padeciendo los efectos de una situación difícil, compleja en tu vida que ha maltratado tu estabilidad económica y también tu ego natural como ser humano entonces comienzas a disfuncionar otro ejemplo importante es cuando un joven, imaginemos producto de esta pandemia, la cuarentena pues se refugia de forma obsesiva en la pantalla porque obviamente no socializó en tantos meses entonces comienza a tener comportamientos de preferencia para quedarse en casa en vez de salir y hacer un deporte o ir al parque, o sea, se acostumbró, se adaptó esto no necesariamente es un trastorno de socialización sino más bien una elección, pero no es la norma lo normal en el ser humano es que socialice es que interactúe con otros, es que se vincule con otras personas y disfrute de esta vinculación por lo tanto, aquí tenemos a un joven que está disfuncionando no está trastornado para hablar de trastornos o diagnosticar estas entidades clínicas los psicólogos clínicos nos valemos de unos criterios los criterios son como los elementos que describen las conductas como tal y cuando un trastorno tiene por ejemplo 5 criterios entonces evaluamos si la persona o paciente cumple con estos criterios ¿para qué? para darnos cuenta si realmente tiene o no la condición muchas personas que tienen trastornos mentales sufren en silencio su diagnóstico no lo comparten con nadie justamente para evitar la burla, el señalamiento en el trabajo, en la familia, o los amigos y eso no debería suceder deberíamos dar ejemplo de aceptación de apoyo y de seguridad a estas personas que tienen estas cargas emocionales luchando ellos solos con ellas entonces no debería pasar así los trastornos mentales no hacen acepción de personas existen en todas las razas en todas las edades en todos los países en el mundo entero hay estadísticas impactantes de aumento cada vez más de trastornos mentales siempre a la cabeza encontramos la depresión y los trastornos de la ansiedad generalizada ahora más todavía con los efectos del COVID en cuanto a la psiquis de la gente tenemos los psicólogos clínicos muchos casos de ansiedad de problemas de sueño de depresiones ya sea distimia trastorno depresivo mayor y también muchos temas de autoestima importante es que resaltemos que esto es una lucha de todos esto nos compete a todos por igual trabajar, hacer una campaña pro no estigma en salud mental y entender que son condiciones de salud igual que las condiciones de salud física que aceptamos más fácilmente porque son tangibles y físicas lo cual nos pasa con la salud mental porque nos avergonzamos y porque nos sentimos inmerecedores de la consideración y misericordia de los demás por parecer y vamos a continuar en este espacio conversando con nuestro querido amigo Francisco Sanchis que tiene más temas para nosotros adelante Frank vamos de inmediato estábamos hablando de de la expareja de este rapero de origen mexicano puertorriqueño Daniel Hernández conocido como Tecache Sixtina ¿Qué figura? Yelena Solano le hace una entrevista a él para El Gordo y la Flaca y le habla sobre la situación del alfa sí, sí le dijo mira tú dije que iba a grabar una canción con el alfa pero que el alfa dijo Singapur Singapur era que no iba a ensuciar que no iba a ensuciar doce años de su carrera grabando contigo y que había cerrado esa colaboración mi amor y Tecache lo tildó de Lambón de ese de estar hablando de parate que usted está allá abajo yo estoy aquí arriba yo tengo aquí las pruebas porque por eso es que para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado bueno y Tecache mostró claro no pero que mostró unas supuestas conversaciones donde a quien se ve insistiendo para la grabación del tema es al alfa bueno ahí está es decir que tengan cuidado mandando mensajes y escribiendo o sea mensajes de voy escribiendo no hagan eso muchachos que pueden caer en la trampa ¿qué más tienes Frank? hablando de mensajes de escribir y de redes sociales tengan cuidado para que no le pasen como a Chris Evans que publicó un video donde ¿y cómo pudo haber pasado eso? que se filtraron las fotografías de su galería personal del teléfono durante este video y donde era como un live que él estaba haciendo y donde esto salió y ya tú sabes que salieron fotografías muy íntimas todo el mundo habló de lo si tú me ves la impresión muere ahora mismo sí de lo bien dotado sí y él aprovechó pero fíjate cómo son las cosas de la vida él cogió y aprovechó esa situación del video y de la fotografía y hizo una pequeña campaña de que la gente fuera a votar cuántas cosas di que bueno puso di que bueno ahora que tengo su atención vayan a votar el día 3 de noviembre tú sabes que dijeron Francisco di que di que dijeron que la mayoría de las mujeres opinaron que de verdad él es un superhéroe bueno vamos a continuar con más temas dime Francisco pero no pero es verdad es verdad hay que aplaudir eso aunque no debía haber aplaudido porque lo que te voy a comentar ahora me indica ya ya en correlación a lo del asalto que sufrió María Serán y su hija Rebeca y que luego una hora después lo sufrió Tuto Guerrero también con su familia y tú ver señores óyeme cómo es posible que te delincuente un tipo que tiene ocho registros ocho fichas ocho fichas por delitos similares en la policía nacional y anda en la calle ese es el diario vivir Francisco aquí de gente que tiene fichas todavía no resueltas porque tú miras a mí tiene una ficha y él cumplió él no 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 ficha fichado por esto se va para su casa fichado por esto se va para su casa ficha óyeme y sigue y sigue y pasa eso que tú mencionas con nuestra querida amiga con María Cela no un delincuente así yo lo óyeme yo conversaba con alguien y María Cela lo está está tomando esto porque además de que lo sometió a la justicia ella le va a dar seguimiento a eso porque hay mucha gente porque también el proceso es desesperante aquí es tedioso cuando se somete una gente a la justicia pero ella va a insistir porque es verdad ella tiene que dar el ejemplo como una figura y darle seguimiento a eso bueno esperando que esto se pueda resolver y que no traiga males mayores ni problemas mayores con respecto a que alguien quiera tomar retaliación cuéntame Francisco que más tenemos en esta parte final del segmento mira tú sabes que a Sandra Verrocán hay Richard Hernández este periodista tiene un canal tiene un espacio que transmite por un canal de televisión la verdad es que se llama Lente Abierto donde hace entrevistas de manera como muy personal con relación a ciertas situaciones él le hizo una entrevista a ella y donde dentro de las cosas que le preguntó a Sandra su opinión con relación a lo que dijo la presentadora de televisión Nancy Medrano que robaba en los dueños del circo quien acusó a Sandra de robarse 1500 dólares de que de un tumbe como de un tumbe como así de acostarse con pareja de sus amigas espérate 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 supuestamente ella le tumbó 1500 a Nancy que ella le tumbó 1500 sí y entonces Nancy dice que también Sandra se acostaba con se acostaba con los parejas con los maridos de sus amigas ah ok no con las parejas no con las parejas porque me sonó a trío no 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 con las parejas de sus amigas ajá oh ella no respetaba eso y Sandra le contestó dijo no lo voy a hacer porque mi corazón no lo siente no lo voy a dar larga a eso porque mi corazón no tiene eso soy una persona que le teme a Dios pienso en la Nancy de antes esa Nancy de ahora yo no la conozco ella lo que no quiere es entrar en esta controversia en este dímite direct porque tú sabes que para discutir y para tú pelearse necesitando gente sí es así yo creo que hay ciertas cosas que tú tienes que dejarla como atrás también ahora Francisco y por qué estar sacando estas cosas así públicamente si ustedes fueron amigas en algún momento no entiendo si pasó algo ya dejen eso hagan como los gatos échenle arena eso pero tú sabes que ahí tú te das cuenta que la amistad no fue sincera se supone una de las cosas que uno de los requisitos en una buena amistad es que esa persona es como tu confidente es la lealtad que guarda muchísimo de tus secretos y también te apoya en mucha vagamundería Francisco vámonos con el chiste vámonos con el chiste muy intenso aquí tengo mi libro de chiste dice wow un libro ahí oye dice sí míralo ahí lo estoy mostrando esto me lo regalo este libro es de César Gómez que me lo regaló hace mucho tiempo y tiene chistes de todo tipo sobre todo los que a ti te gustan que son bastante crueles entonces dice disculpe no lo entiendo le pregunto que si usted habla inglés así perfectamente no ese fue malo Francisco tengo que reconocerte que fue malísimo mira pero mira Francisco yo tenía una amiga yo tenía una amiga porque eso es un chiste pero eso yo lo diría yo tenía una amiga que tenía una relación sentimental con un norteamericano y ella le hablaba así le hablaba querido por favor por favor ven aquí y yo le decía pero por qué tú le hablas así ella decía porque él como que me entiende digo yo cuidado si usted cree que tú le estás hablando en inglés bueno señores nosotros ir a pausa despedir a Frank Sánchez gracias 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 por estar con nosotros despedimos a Frank y a la pausa cuídate Francisco no chau